Y en este espacio de nuestro programa de hoy vamos a compartir las imágenes y la música de nuestro ensamble universitario de música popular y latinoamericana de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estuvieron actuando en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno el pasado 31 de marzo en la sala Jorge Luis Borges. Vamos con la música entonces. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música